Autoridades del Ayuntamiento de Durango señalaron la urgencia de que sean regulados los lugares donde se oferta el mezcal artesanal, por diversas circunstancias. De entrada, el costo de la patente para bebidas artesanales bajó. Mira, desde el 2014 tengo una revisión y ahora sí que año con año de la ley de ingresos, 2014, 15 y 67, hasta el momento la 19 y la 2020. Es importante que generemos una retrospectiva y un real análisis de lo que se está presentando. La patente todavía el año pasado costaba 4.500 humas, ahorita el huma está en 84.49 pesos. El valor de la patente bajó y bajó significativamente. Una de las partes más beneficiadas fue el tema de la producción, distribución, envasado y comercialización de bebidas artesanales, como es el caso del mezcal. María José Santi Esteban, directora de Fomento Económico, agregó que se requiere un padrón de lugares donde se ofertan los mezcares artesanales, así como cuáles son las marcas que están en el mercado. Todos los negocios deben de contar con un permiso porque el municipio requiere un padrón, un padrón en donde se sepa fidedignamente en dónde se está vendiendo alcohol, la cantidad, cuáles son las marcas, que estas marcas cuenten con CRM, que es el registro, la certificación de la regulación del mezcal. Finalizó comentando que estos ajustes es para evitar que haya adulteración en estas bebidas que son muy socorridas por los turistas. ¿Por qué? Porque después corremos el riesgo que si no cuidamos este producto, entonces algo pueda pasar y no se cae la venta de un espacio en específico, se cae el producto en general. ¿O sea, hablamos de que lo puedan alterar o haciendo mal uso del mezcal? Estamos hablando que es probable que se pueda realizar, ¿por qué? Porque no está regulado, entonces lo que requerimos es esta regulación. ¿O sea, si urge regular el mezcal? Urge regular los espacios en los que se comercializa y el mezcal se está regulando a través de un clúster de mezcal. Ahí hay ahorita aproximadamente 37 marcas que han estado creciendo, trabajando y que no son procesos sencillos porque es modificar, generar espacios de limpieza, el resultado del agave de manera como se está generando, produciendo, artesanal, industrial. Son muchos temas en el proceso del mezcal. Con imágenes de José Ángel Escobedo, informó para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.